Esta grabación provocó la reacción de las autoridades que despliego a la CDI para capturar a Sastricher y más de estas personas. Y además, el tiempo para iniciar una investigación por el delito de obstrucción a la justicia. En otras, lo precalentó a Sastricher, pero las pruebas que le dan a los clientes de las paredes no son solo liegtos. También tienen este video. Gracias.